Un accidente de tránsito que fue fatal, llegó realmente con, prácticamente con un diagnóstico de un 60% de perder la vida, un 70%. ¿A sufrir un accidente? Un accidente de tránsito que fue fatal, lo derivaron de Yacuiba para el hospital, pero lamentablemente en el hospital llegó, le dijeron que no hay cama, que la hagan operar en la clínica y luego que lo traigan, pero nunca hubo campo, así que día que pasaba en terapia intensiva era día que se contaba, por día te cobra ya. Entonces, caramba, estamos hablando de un accidente del 2 de febrero, ya pues a un mes casi de pasar, está en la clínica y la familia duerme de sentada en la silla, a veces en el piso, es traumático, entonces nosotros no quedamos de lejos mirando, hay que trabajar porque realmente es un ser humano, es un prójimo para nosotros, hay que darle una manito y hacer todo lo que tengamos que hacer, tocar las puertas, tocar los medios de comunicación, que podamos acceder, que la gente pueda llegar con ese corazón grande que tiene. ¿Cuánto adeuda? 54.000 bolivianos, 54.000 bolivianos. Ha acudido acá a Tarija a presentarle unas notas al gobernador para poder entre todos, desde el Chaco, aquí también, porque es una suma alta, poder recaudar los 54.000 bolivianos y que el chico pueda terminar de hacer su tratamiento en su casa. Las últimas fotos que tengo de la anterior semana, el chico estaba amarrado y bueno, nosotros lamentamos mucho esta situación, yo sé que es alta la deuda, entonces tenemos que pagarle a la clínica, le salvó la vida, que era lo más importante, pero también el costo es alto, así que ojalá podamos. ¿Están pidiendo una ayuda solidaria? Estamos pidiéndoles a nuestras autoridades un apoyo, de qué forma ellos pueden ayudarnos a solucionar o capaz lo paguen todos, esperamos ese corazón grande como tiene el Chaco, como le ha dado todo el voto a ellos y también de la población, si no fuese así, igual de un peso a un peso, pueden ayudar a esta familia y entre todos podamos recaudar este monto altísimo realmente. ¡Gracias!